Dile a ese bobo que madre el monton Teleco, tele, le metes, le saques letras y lo jueves Pero no, 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 es acá, acá tu mami, ¿entendés? Acá Berti, acá tu Berti, acá tu mami ¿Se entiende lo que doy? Perfecto Justamente me acuerdo que esta artista la escuchamos Junto a Mikira y a Nila en la canción Por Detrás Que si bien no está la reacción en el canal y la podemos volver a hacer Fue una canción que escuché una vez en un directo Que quedó por ahí, que creo que me la bajaron al directo la verdad Por el copyright y demás, no de esa canción pero de alguna otra que había Así que bueno, hoy me pareció buena idea traerla a ella Que también me la están nombrando bastante Justamente vengo de grabar una reacción de De Mikira, otra artista que acabo de nombrar recién En Por Detrás Y me parece que piola que podamos seguir descubriendo Artistas femeninos, masculinos, de Chile, de Argentina, donde sea Más emergente, ¿no? Más que vienen poniéndole ganas Que veo que están sacando buenas producciones Y me parece que eso, loco Si puedo aportar mi granito de arena acá de buena onda y de buena manera Aparte que la gente lo pide Es genial, guacho Ahí, poneme, mete un poco de variedad Traemos, sí, lo que está sonando en el top lo traemos Pero también traemos lo que está sonando en el under, bro Lo que se está viniendo Hoy tenemos la canción Porte de Acá Tu Mami Justamente producción de Nas G Y bueno, dirección acá de Itanti Itanti, no sé bien cómo se pronuncia Pero bueno, vamos de una para ahí Que estoy viendo acá en la portada Muchas motos Muchas motos, bro Muchas motos Muchas motos Vamos por ahí Mándale nomás A ver qué onda Yeyo Yeyo Ok, buen flow Oh ¡Buyo! 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 El agudo El agudo Ok, pausa Bien El beat Lo escucho bastante Reggaeton old Como a los golpes Pero a la vez El uso de su voz Y la estética del video Como que es más actual Como que estoy flasheando Como en ese viaje Me gusta mucho cómo está usando la voz Como más cerrada, ¿no? O sea, al menos siento eso Como no conozco otra canción de ella O sea, no recuerdo bien su voz No sé si ahora está como con la voz Un poquito más cerrada O es su estilo de voz, ¿no? Me refiero a esto como que Como que estuviese como Con la voz un poco más cerrada Más fronteando ahí, ¿no? Me gusta esa onda Y me sirve el recurso ahí De meter ese agudo Que creo que dice Pa' ti, pa' mí No lo llegué a escuchar bien Pero porte, porte Y elegancia Eso me sirve Me sirve ese agudito Bien A ver qué onda las estrofas Bien Estética del video Fiesta Fiesta, fiesta Fiesta mal Se pica A ver El vida mío Esto, esto decía yo Esto decía yo Y se me guaya, guaya En el labio de Teo Me pongo loca, loca Como la voz, ¿no? A ver Y se me guaya, guaya En el guay de Teo Me pongo loca, loca No miras los feos Y si tiran, tiran Yo los comparteo Somos pillos en la mano Antes de los teos Estamos bien Fiki, fiki, tona Dale duro, ma En la calle Lo titona Estamos bien Fiki, fiki, tona En la pista Rompelo Cuando te retoba Que estamos bien Fiki, fiki, tona Mi maletrada Y estiro el flow En la pista Rompela Cuando te retoba Mira mis pies Friando Con nuestra violeta Pa' que usas el diálogo Si existe la vendeta Puñeta Mi culo a tu dieta Que me perdone Dios Por pisar todas las grietas Por deporte Y la ansia Sport, sport Y elegancia Ay, mami Uuuuh Sport, sport Sport, sport Y elegancia Mami Ja, ja, ja Con la taco Mata Ey, amigos Está muy bien esta canción, bro Está muy bien esta canción, eh El video, bueno Es un solo escenario Básicamente un estacionamiento Con luces azules Colores más fríos Las motos Ahí como si fuese un party callejero Me gusta esa estética Ahí de party urbano Callejero Incluso medio de película Banco ahí El flow que lleva ella El flow de la gente Me gustó mucho, boludo El estribillo, eh Y la parte de la Freaky Tona Che Bien, boludo Bien, bien, bien Buena canción Pará, pará, pará ¿Te está gustando la reacción? Sí, sí, sí Este es el Pará, Pará nuevo Te dejo mi canal de música por acá No te olvides de suscribirte ¿Listo? Ya está Ok Sigamos con la reacción El filtro aquí con la Q Bien, loco Bien ahí Saludos para toda la gente Que laburó en esto Amigo Posta Posta Ojo, boludo Ojo Este tema lo estoy escuchando Con 4 mil visitas Ojalá y plump Para arriba Bien, amigo Bien Me cebo la onda Me cebo la onda Aparte también como El hecho de ¿Sabés que respeto mucho De la música emergente? Que esto lo toma mucho con pinza No, no No me gusta la palabra Ni infravalorado Ni emergente No me gusta mucho Pero bueno Lo que respeto mucho Es el hecho de Meter terrible laburo Literal Nivel profesional Top Y que sea algo emergente Por así decirlo ¿Entendés? Como No por ser emergente Hacer cosas con menos inversión O con menos producción Justamente todo lo contrario Romperla Como si este tema Va a pegar Plumba 10 millones Eso creo que es re importante Súper ultra mega Respetable Y como digo Es algo Re de base De una persona Que A ver Siento que sabe lo que hace Por así decirlo O sea Independientemente De cuántas personas Escuchen la canción De cuánta gente La escucha hoy en día De lo que sea Intenta dar lo mejor De lo mejor Con lo que puede En ese momento Que incluso Bueno No es que está Dándolo mejor Y es algo más o menos No no O sea Terrible video Con alta producción Y todo A lo que voy es que No por ser emergente Entre comillas Nada Sin fravalora Por así decirlo Ella misma Y dice Bueno Hago algo más tranqui No 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 Video top Video top Producción top Toda la gente ahí Sponsors y demás Dirección de arte Fotografía Makeup Banco 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 Y respeto a una banda Cuando hay mucha seriedad O sea Eso Eso lo estábamos viendo hoy Así que Nada loco Bien ahí Bien ahí posta Bueno gente Estábamos escuchando Porte de Acá tu mami Acá tu mami Buen nombre Está bueno el nombre Acá tu mami bro ¿Quién? Acá Acá tu mami Acá tu verti bro También Acá verti acá Acá tu mami Acá compartimos Los AKK Fuera de la joda loco La verdad Me sebo mucho La canción Gracias a la gente También que la estaba Pidiendo la canción Porque me han llegado Mensajes de Bro Podrías escuchar Acá tu mami Y demás Así como un montón De nombres más emergentes Que me nombran Siempre aprovecho estos videos Para que me dejen más Artistas femeninos Masculinos Que tengo que escuchar Poco a poco estoy ahí Recorriendo un poco Lo que vendría a ser El underground De Chile Creo que eso está bueno Para poder seguir descubriendo Personas que Ojo eh Porque hoy saca esta canción Pero capaz que dentro de 6 meses Un año Dos meses Lo que sea Plumba Pega un repalo Y nosotros estuvimos acá Loco Así Así Visionario Verte acá Fuera de la joda Amigos No tengo mucho más que decir Sin más dilación Comenten que leo todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Suscríbanse al canal de reacciones Que está por acá abajo Pero sobre todo Suscríbete a mi canal de música Que está flotando como por acá Y nos estamos viendo en la próxima ¿Ok? Cuídense Brothers Tengan el porte ahí Chau Chau Chau